Dile que no intentes borrarme de ti Dile que nunca lo amarás como a mi Dile que yo te enseñe que era el amor Y que nunca va a quitar de ti mi olor Dile que no intentes borrarme de ti Dile que nunca lo amarás como a mi Dile que yo te enseñe que era el amor Y que nunca va a quitar de ti mi olor Mi dile que te diga que eres el amor de su vida Y en la subida se mida con las bebidas Que te abrace con la fuerza con la que yo lo hice Que cuando no salga lo que planearon improvise Baby dile que te regale dulces de colores Y que no te de tantas flores para que las valores Dile que jamás te vas a olvidar de mi Y enséñalo a besar también como yo te enseñe a ti Informale como es que te gusta que te traten Y que en sus peleas siempre hay ganador No existe el empate Que él siempre va a tener la culpa de todo Y que si quiere durar contigo hay que ponerse a modo Cuéntale que hacía yo para volverte loca Que te apriete la espalda mientras te muerda la boca Avísale tu horario para que él no sea un estorbo Que a veces te ve ese lindo y a veces con morbo Que reinvente sus chistes para que siempre te den risa Que cuando te vea no le late el corazón tan deprisa Que no tarde más de dos horas sin mandar un mensaje Y que nunca se vaya al oxo corriendo de coraje Dile que no intente borrarme de ti Dile que nunca lo amarás como a mi Dile que yo te enseñe que era el amor Y que nunca va a quitar de ti mi olor Dile que no intente borrarme de ti Dile que nunca lo amarás como a mi Dile que yo te enseñe que era el amor Y que nunca va a quitar de ti mi olor Aclárale que nunca se compare conmigo Porque yo te enseñe a vivir Fui tu novio y amigo Dile que no hable nunca de aquel loco que te amó Que ahorita es él, sí, pero que antes de él fui yo Dile que cuando viajen juntos te despierte con un beso Que eres celosa pero que disfrute como yo estar preso Que no le de hambre en medio de tu novela Y que si te habla el oído despacito tus hormonas vuelan Dile que te engañaba o al menos eso creías Y que por mi culpa ya ni en tu sombra confías Háblale de mis detalles y de mis errores Para que no los cometa y no existan los dolores Cuéntale que a ti no te gustan los humanos Porque no sabes perdonar un error del mismo Que te haga sonreír cuando caminen de la mano Y que te sostenga cuando vayas a querer al abismo Dile que te desobrigo aunque muera de frío Y que su papá te haga de cenar como el mío Mientras estaré tranquilo y buscaré testigos Porque tú no mientes y dijiste que te casarías conmigo Dile que no intente borrarme de ti Dile que nunca lo amaras como a mí Dile que yo te enseñe que era el amor Y que nunca va a quitar de ti mi olor Dile que no intente borrarme de ti Dile que nunca lo amaras como a mí Dile que yo te enseñe que era el amor Y que nunca va a quitar de ti mi olor Dile que nunca va a quitar de ti mi olor Y que nunca va a quitar de ti mi olor Y que nunca va a quitar de ti mi olor Reme que están en vida